Delegaciones de centros educativos, instituciones públicas y privadas, militares, policiales y asociaciones civiles se hicieron presentes en el desfile cívico-militar por el 451 aniversario de la Fundación de Huancayo como Pueblo de Indios, bajo la advocación de la Santísima Trinidad. El saludo a nuestro alcalde provincial ingeniero, Denis Cuba Rivera, a quien se retrasa el éxito, la gestión municipal, enfrenta justamente con nuestros regidores y regidoras integradas en el Consejo Municipal. Luchito, siguiente denominación. Bien, señoras y señores. Ciudad de la Pista de África. ¡Gracias! La institución de la Pista de África. ¡El Palomín de la Cali! ¡Gracias a rubros como concursos académicos, convención ectora, deportes, desfiles y todos los gallardetes premios que han tenido la encución de la Pista de África en Palomín de la Calle de Gara, que este año cumple 144 euros al servicio de un partido. Ellos también rinden homenaje a Huancayo en los 451 años. Bienvenido a la Asociación Nuevo Horizonte. Aquí están nuestros hermanos huancainos, huancainas, en la legendaria calle Real. Y a la población huancaina, siempre alerta a las 24 horas del día, serenazgo huancayo. Resguardando la seguridad, la integridad, el resguardo de la población huancaina. A pesar de las limitaciones, a pesar de muchas dificultades, aquí está. El desfile se desarrolló por la calle Real, desde el Girón Angarais hasta el Girón Loreto. Las delegaciones alzaron su paso de desfile para la algarabía de la población presente. Señoras y señores, en la cúspide, ya de nuestro desfile, se hace presente y los aplausos, Policía Nacional del Perú. Está con nosotros la unidad que conforma justamente esta prestigiosa institución embrenmánica y por supuesto gloriosa también. Como nuestro esconde principal, nuestro estado mayor también. Y lo más importante, la presencia de parte de todos nuestros hermanos que integran la gloriosa Policía Nacional del Perú. ¡Muchas saludos a las autoridades! Mención especial al coronel de la Policía Nacional del Perú, César Ramos Chaguaño, jefe encargado de la sexta Banco de Región Policial Pumín, por habernos acompañado durante todos los actos contemporáneos de esta celebración del aniversario de Huancayo. Desde la Miss Italiano, Pasión Banderas, por nuestro país, por la patria, por Huancayo, en estos cuatro años, conmemoramos el Día de la Banderas. Actividades oficiales en el Parque de Guadaloclesi. Todas las autoridades, por supuesto, invitadas para este importante acontecimiento del patriotismo. ¡Muchas saludos a los ciudadanos que la patria nos dio! ¡Sobioso y marcelita de acero en corazón! ¡Que nunca nos lo da! ¡Muchas van a defender! ¡Muchas van a defender!